Exactamente el próximo 4 de noviembre la ciudad va a festejar el 50 de enario de la condición de ciudad, propiamente dicho. En 1964 en el gobierno de un intendente muy reconocido en el pueblo, el ex intendente Hermete Martoglio, se consiguió la categoría de ciudad que en aquel momento, igual que ahora, 10.000 habitantes eran la condición para ser reconocidos de esa forma, en el gobierno del gobernador Justo Páez Molina, un decreto del gobierno provincial, así que el martes que viene vamos a evocar ese 50 de enario, invitando a los ex intendentes que están vivos desde el año 64 acá para que dirijan algunas palabras en nombre de la comunidad y básicamente junto con algunos de los familiares del ex intendente Martoglio a hacer un pequeño reconocimiento, poner en valor ese decreto provincial y algunos recordatorios en el marco del 50 de enario. Nada que excede el ámbito de la ciudad, no es un festejo que vamos a hacer con ninguna otra autoridad, pero nos parecía muy importante que pudiéramos hacer el reconocimiento del esfuerzo de muchos vecinos que 50 años atrás lograron categorizar la Oliva como ciudad. Carlos va a hacer un cumpleaños en este Oliva que sigue creciendo en la actualidad con qué cantidad de habitantes aproximadamente, cerca de los 20.000, entre los 15 y los 20. Sí, más 15 que 20, Oliva debe ser una ciudad de entre 15 y 16.000 habitantes, el último censo era algo así como 13.800 o 14.000, siempre hay un movimiento de gente. Bueno, Oliva tiene una característica, fíjate lo que pasa con Oliva, Darío, Oliva es la cabecera del departamento tercero arriba, ha sido una ciudad que si bien como las ciudades de esta zona no han tenido un crecimiento demográfico importante, han mantenido su condición de ciudad, Oliva es una ciudad de unas cuantas cantidad de años que hace que ese reconocimiento de 50 de la condición de ciudad nos lleve a hacer estos festejos.